Hola, cordial saludo, quiero presentarte y presentarles a toda la comunidad de artistas percusionistas, efectistas, este instrumento que lo he modificado con estos cuencos que ves acá que tiene y mira, los fabrico acá en mi taller de Manizales Colombia, este tiene una particularidad que es totalmente perforado, son maderas de arce o maple o algunas maderas muy densas, entonces esto produce un efecto de castañuela, entonces yo le he puesto marañuela porque se llama marañuela porque se toca como maraca y suena como castañuela, entonces este instrumento es un instrumento de efecto que en su característica produce esto, entonces dependiendo como se muevan las manos, produce efectos de tresillos, seisillos, pues los que sabemos de música, efectos de redoble y todo, entonces mira... y este igual es otro, entonces cuando se combinan estos dos instrumentos, entonces puede hacer un efecto percutivo maravilloso, se puede improvisar como en esto que estoy aquí, se puede hacer más o menos improvisando una especie de ritmo acá, que se puede acompañar con otros instrumentos, percusones, bombos, tambores, bongones, batería, rodelantes, efectos, donde todos podemos hacer eso, pero usted puede ver aquí que este instrumento que estoy ejecutando, sirve para hacer muchos efectos efectos, un efecto producido en este caso muy flamenco, no se puede acumulήσ jugando en este caso, por supuesto que no es tanь el team que Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y aparece ya mi número de contacto celular. Le agregas a tu WhatsApp y le llamas. Yo soy Wilson Arenas, el pájaro, mi tierra, constructor de instrumentos musicales. Otra cosa, suscríbete a mi canal. Así apoyas a los artistas en estos tiempos tan difíciles. Y me compras algunos instrumentos que tengo, además flautas, kenas, kenachos, bombos, tamboras y otros efectos de instrumentos que más adelante ire subiendo. Pues aquí los dejo con la misma dañuelas. Gracias. 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 el saludo, un abrazo